¿En algún momento estas personas se abalanzaron sobre usted? ¿Se dirigieron de alguna manera contra usted para defenderse? ¿Hicieron algún acto de defensa que motivara su actuación? En cualquier momento, estas personas se han abalanzado sobre usted o se han intentado de... No, dice, en ningún momento se han abalanzado sobre él que si lo hubiesen tocado no estarían aquí. Si lo hubieran tocado, estas personas ahora no estarían aquí.